Nuestro compañero Raúl Vaz nos habla de esas noticias que surgen del mundo 2.0. Raúl, buenas noches, bienvenido. Katherine, buenas noches a ti y a todos los que nos están viendo. Pues te comento que la aplicación llamada Mile High espera eliminar parte del aburrimiento del proceso al permitir que los viajeros se reúnan y posiblemente empiecen a salir con alguien antes, durante y después del viaje. Para ser nueve en el mercado, la aplicación está desempeñándose muy bien. En las dos semanas de su lanzamiento, ha registrado 3.000 descargas. En particular, se debe una parte de su llamativo nombre. Aparte de las insinuaciones, Richard Lloyd, el creador de la aplicación, insiste que no es un Tinder para el cielo. Mile High es un muy buen nombre y es muy pegadizo, dice obviamente. Tiene cierta connotación, pero la intención de la aplicación giraba en torno a los negocios, redes y no para hacer citas. De hecho, las funciones de Mile High pueden ser usadas para varios propósitos. Los pasajeros pueden hablar por medio de mensajes privados o en foro grupal. Además, pueden encontrarse y rastrearse unos con los otros por medio del número de vuelo. Esto difiere de otras redes sociales que dependen del GPS. Lloyd reconoce que esta será la llave para su éxito y que la aplicación puede ser usada para saber quién está en determinado vuelo, incluyéndote a ti. No hay duda de que las redes sociales sirven para relacionarnos y poder juntarnos los unos con los otros, además de compartir con quienes tienen los más intereses que nosotros. Pero no debemos de perder de vista que este tipo de aplicaciones tiene muchas cosas positivas, pero demasiadas negativas. Sobre todo en tiempos donde la única forma de mantenerse seguro es guardando confidencialidad en todo. Y pues bueno, Katherine, esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. El mundo de las aplicaciones sorprende cada día más. Hay aplicaciones para todo.